En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos y a todas la confianza que hoy depositáis en mí. Es una enorme responsabilidad, pero también es un enorme orgullo, como afiliada de esta organización, poder dirigir y estar al frente de las Comisiones Obreras de Andalucía. Tener claro que voy a poner todo mi compromiso y esfuerzo para no defraudar la confianza que hoy depositáis. Pero, sobre todo, tener claro que voy a poner todo mi esfuerzo, mi empeño y trabajo para que las Comisiones Obreras de Andalucía sigan siendo el mejor instrumento que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de esta tierra para defender nuestros intereses y derechos. Estoy convencida que el camino que empezamos hoy no va a ser fácil. Como nunca lo ha sido para la clase trabajadora y para el sindicalismo de clases. Pero es un camino ilusionante y cargado de ganas por construir unas Comisiones Obreras de Andalucía cada vez más actuales y más modernas, más fuertes, más eficaces y más útiles para defender a nuestra clase. Es todo un lujo compartir este camino con vosotros y vosotras y con esta Comisión Ejecutiva que acabamos de elegir. Una Comisión Ejecutiva en la que se mezcla juventud, experiencia, bagaje sindical y activismo. Pero, sobre todo, compromiso, militancia y buen hacer. No me cabe la menor duda que con el esfuerzo del equipo que presento, de los que estamos aquí, de todos y todas y del conjunto de nuestra afiliación, salimos con fuerza para liderar los cambios que tienen que darse en los centros de trabajo y en nuestra sociedad. Salimos con fuerza para combatir y plantar cara al capital, a las grandes multinacionales y a la avaricia de los poderosos. Pero, antes de continuar, me vais a permitir una pequeña licencia, porque creo que es de justicia hacerla en este Congreso. Quiero reconocer a Paco Carbonero, su etapa al frente de las Comisiones Obreras de Andalucía. Han sido momentos duros y convulsos, de brutales ataques a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de agresiones al movimiento sindical de clases y a comisiones obreras. Pero tu compromiso, Paco, tu militancia, tu inmensa capacidad de trabajo, tu firmeza y honestidad, tu liderazgo y tu valentía han posibilitado que este instrumento, las comisiones obreras, tengan hoy más vida que nunca. Gracias, Paco. Paco, nos vamos a quedar con muchas de tus luches y con muchas de tus consignas. Adelante, compañero. Siempre adelante y siempre a la izquierda. En nombre de las 150.000 personas afiliadas a esta organización. Gracias, Paco. Muchas gracias. Igualmente, trasladar un enorme abrazo y nuestro reconocimiento y agradecimiento a los compañeros y compañeras que han compartido comisiones ejecutivas salientes y que se dedicarán en estos tiempos a otras tareas. Y en estos momentos inevitables, en estos momentos importantes para la organización y para mi vida en particular, me vienen a recuerdo tres magníficos sindicalistas y tres excelentes personas con las que he compartido vivencia y compromiso militante. Hoy estarían disfrutando. Nuestra Antonia Martos estaría disfrutando. Pero también nuestro compañero Miguel Ángel Soto. Y también mi amigo Francisco Díaz Mateo. Gracias. Igualmente, quiero agradecer a los compañeros de mi Sindicato Provincial de Construcción y Servicios y a los de la Delegación de ESIJA todos los momentos y las enseñanzas que he tenido con ellos. Y, cómo no, a mi padre Montero y a mi madre Sole, que son grandes luchadores. Por supuesto, muchas gracias a las instituciones, porque creo que también eso significa un reconocimiento a la labor que hacemos comisiones obreras, los centros de trabajo y la sociedad. Gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Salimos de este Congreso con un equipo renovado. Más de un tercio no nacimos en la dictadura y no luchamos en la transición por la conquista de la libertad. Pero sabemos que a los trabajadores y a las trabajadoras nunca nadie nos ha regalado nada. Y que cada avance laboral, que cada avance social, se ha hecho a pulmón. A base de reivindicación y de movilización. En la dictadura, con la legalización en la transición, pero también en la etapa democrática, luchando convenio a convenio y ley a ley para que los derechos de nuestra clase salieran adelante. Es importante saber de dónde viene uno, saber cuáles son las esencias de las cosas para darle su mucho valor. Y esta Comisión Ejecutiva se reconoce y nos reconocemos y nos sentimos herederos de este legado que hoy recogemos. Un legado fruto de muchas luchas, de muchos logros y fruto de vuestra entrega y de vuestro compromiso. Un legado tener la seguridad que va a continuar con la defensa de nuestra clase y que llevará por bandera los valores de comisiones obreras. Decía que salimos de este Congreso con un equipo renovado, pero sobre todo salimos con una organización fuerte y cohesionada y dispuesta a tirar del carro para cambiar la correlación de fuerza y disputarle al capital nuestros derechos y la hegemonía. Después de revisar durante más de un año nuestras propuestas, de hacer autocrítica, de reordenar nuestra organización internamente, de debatir nuestros documentos que acabamos de concluir esos debates y de abordar un proceso de reposicionamiento social, este sindicato, las comisiones obreras salen a la ofensiva. Porque ya está bien, porque queremos recuperar nuestros derechos, aquellos derechos que nos han quitado durante una crisis. Una crisis, compañeros y compañeras, como muy bien sabéis, que ha sido utilizada para imponernos una globalización sin reglas. Un mundo del trabajo cada día más cambiante, más interconectado, con nuevas realidades productivas, con profesiones cada día más diversas, con centros de trabajo difusos, cada vez menos definidos, con trabajadores más plurales y heterogéneos, con relaciones laborales confusas y donde los avances de la globalización y de las nuevas tecnologías están utilizando todas estas cosas para individualizar y para aislar a las personas trabajadoras y degradar sus condiciones de trabajo. Pero también la crisis está siendo utilizada para imponernos una sociedad cada vez más empobrecida y más desigual, donde lo que importa es solo el beneficio empresarial y no las personas y nuestras vidas. Pero nosotros, las comisiones obreras, tenemos alternativas y tenemos la convicción de que es posible, claro que es posible, transformar la sociedad y hacerla más justa, más solidaria, más fraternal, más humana y con más solidaridad. Y en esa transformación nosotros sabemos que tiene que empezar por el centro de trabajo. Somos conscientes, esta comisión ejecutiva, que tenemos una dura tarea por delante, pero nuestro compromiso de clase y nuestra fuerza colectiva y la fuerza colectiva que nos dan los trabajadores y las trabajadoras nos da ese aliento necesario y el empuje para recuperar y avanzar en los derechos y también responder a los nuevos retos que tenemos por delante como organización de trabajadores y trabajadoras. Y el primer reto, compañeros y compañeras, es recuperar el derecho al trabajo. Queremos recuperación para la clase trabajadora. No es posible que sigan aumentando sus beneficios y nuestra gente sufra y tenga salarios de miseria. ¡Basta ya! Nuestro objetivo principal va a ser que las personas en paro encuentren un empleo, porque el capital, porque las grandes empresas, porque las grandes fortunas, les interesa tener un ejército de reservas necesitado y con miedo para machacar. Las personas no somos cosas, somos personas, seres humanos, y así queremos que se nos trate. Compañeros y compañeras, tenemos que romper el miedo que nos impone ese capitalismo radical. Este sindicato se revela, claro que se revela, contra la explotación laboral. Explotación laboral en forma de temporalidad, de alargamiento de jornadas, de brecha salarial, de discriminación sexual, de accidentes laborales y de un largo etcétera, que nos quieren ver y nos quieren mostrar como algo normal. Por eso vamos a seguir combatiendo y vamos a conseguir, estoy convencida, la derogación de las reformas laborales. Pero, sobre todo, vamos a reivindicar un mundo del trabajo distinto, equilibrado y que proteja a los trabajadores y a las trabajadoras. Ya no caben más discusiones retóricas ni batallas tasticistas. Ya no vale más enfrentismo entre las izquierdas, porque mientras sus señorías se ponen o no de acuerdo en el Parlamento y en el Congreso, este sindicato va a seguir abriéndole las costuras a la reforma laboral. Convenio a convenio, sector a sector, porque la precariedad laboral no se negocia, se radica y se combate. Por eso tenemos que reforzar la acción sindical y la negociación colectiva, para que sea más inclusiva, para que sea más solidaria, para recuperar los salarios, para combatir la precariedad y devolverle la centralidad del convenio colectivo sectorial como principal instrumento de disputa de la plusvalía. Y que se enteren, vamos a ser intolerantes contra la impunidad empresarial, pero también contra la dejadez de las Administraciones públicas. No vale ya que miren para otro lado, permitiendo incumplimientos, abusos y fraudes, mientras que la gente nuestra sufre y además mueren los tajos. Y vamos a seguir reivindicando una red de protección social fuerte y sólida, donde la renta garantizada, mínima, da igual como quieran llamarla, sea una realidad. Porque mientras que la gente lo pase mal, no se puede quedar nadie nuestro en la cuneta. En esta etapa vamos a pelear por recuperar el valor del trabajo, vamos a recuperar la dignidad del trabajo. Es fundamental seguir reforzando los lazos con el sindicalismo internacional, porque la estrategia del capital no entiende de pueblo. Tratados comerciales, proteccionismo neoliberal en forma de Bresi, otros regímenes pseudo-fascistas que estamos viendo cerrando las fronteras. Por eso, desde nuestro convencimiento internacionalista y bajo la batuta confederal, seguiremos potenciando la solidaridad internacional y la cooperación sindical y laboral. Porque barbaries, como las que ocurren en el Mediterráneo o en nuestras costas, no caben en la dignidad humana, compañeros y compañeras. Nos avergüenza esta Europa que cierra las fronteras. Nos avergüenza esta Europa. En todas nuestras luchas, en todas nuestras luchas y cada una de ellas, necesitamos sumar a la juventud. A esa juventud a la que se le niega un proyecto de vida laboral y de futuro. A las personas que cobran una pensión, a los pensionistas, que después de haber trabajado toda una vida, se les paga con unas condiciones indignas. A las personas inmigrantes, a las que el capital trata sin ningún tipo de humanidad. Hay que sumar. Hay que sumar a todas y cada una de las mujeres. Compañeras, nos quieren arrinconar, nos quieren devolver a un papel sumiso, pero no lo vamos a permitir. En Andalucía tenemos mucho poderío y mucha fuerza, estoy convencida, para emprender este camino. Porque nos han atacado a la clase trabajadora por todos los lados y a la mayoría social de este país también, por todos los frentes. Al dictado siempre del capital. Los gobiernos de España han atacado con gran hostilidad en nuestro estado social. La sanidad, las dependencias, la protección social, los sistemas públicos de pensiones. Todos se han visto erosionados enormemente, pero vamos a seguir peleando por ellos y vamos a trabajar por recomponer nuestro estado y nuestro modelo social. Un modelo social que es nuestro, que nos corresponde como parte del salario diferido y como parte de la riqueza que producimos. Porque una sociedad democrática, que se prese y llamase como democrática, la educación, la sanidad, la asistencia a las dependencias y el sistema público de pensiones no se privatiza, no se recorta, se mima y se protege. Estamos ya hartos y hartas de que nos mientan con tanta austeridad todos los días, mientras ellos se llevan nuestros derechos y los recursos públicos a paraísos fiscales, a empresas pantallas, a las autos, etcétera, etcétera. Por eso pedimos y exigimos una política fiscal distinta, progresiva y redistributiva, que pague más quien más tiene. Pero no queremos solo redistribuir la riqueza. La clase trabajadora quiere intervenir. Quiere intervenir en cómo se reparte esa riqueza y en cómo se genera esa riqueza, para que se haga con respeto a los derechos laborales, a los derechos sociales y también al entorno que nos rodea y al medioambiente. Por eso seguimos reclamando intervenir en esas políticas públicas, en las grandes políticas públicas. Y, por supuesto, por supuesto que el diálogo social, o como quieran llamarlo, es un instrumento que vamos a reivindicar, porque sí, es un instrumento, no es un fin en sí mismo, pero vamos a intervenir en redistribuir, en generar esa riqueza. Compañeros y compañeras, el Gobierno de España ha machacado especialmente a Andalucía. Nos han negado un plan especial de empleo para luchar contra el paro. Nos han sacado fuera de todas las políticas de cohesión y de reparto presupuestario, discriminándonos en las partidas de los presupuestos generales. También nos han discriminado en los recursos que se reparten en el Fondo de Financiación Autonómica. Especialmente, no nos reconocen a los andaluzes y a las andaluzas como ciudadanos de primera y nos niegan sistemáticamente la inversión que nos corresponde. Andalucía nunca ha querido ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Tan solo queremos ocupar el lugar que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es poder desarrollar todos y cada uno de los derechos económicos y sociales recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía. Los andaluces y las andaluzas tenemos claro que nuestra plena autonomía es nuestra nacionalidad. Por eso, hay que rebelarse contra el asalto que, de manera callada y silenciosa, se está dando a nuestra capacidad de autogobierno. Porque con ello se impide que nuestra Andalucía pueda desarrollarse socialmente, económicamente y alcanzar la igualdad, oportunidad y de cohesión con el resto del país. Y por eso, le exigimos al Gobierno andaluz que se plante. Porque cuando se ataca nuestro pueblo, cuando se ataca nuestra tierra, el Gobierno de Andalucía tiene que ponerse al frente de la reivindicación y de la lucha por su gente. El Gobierno de España nos ha golpeado, pero el Gobierno andaluz no puede esconderse detrás de la lealtad institucional. Lealtad sí, como siempre hacemos los andaluces y las andaluzas. Pero desde la lealtad, defensa de lo que nos corresponde, defensa de nuestra gente y defensa de nuestros derechos. Por eso lo emplazamos a que, a la mayor brevedad posible, realice, junto con los partidos políticos, con las organizaciones sindicales y empresariales, y con las organizaciones sociales, un amplio consenso para defender la financiación justa que necesita esta comunidad para defender sus derechos. Andalucía necesita recuperar fuerza y tenemos que desarrollar una agenda económica y social fuerte y abrir espacios de interlocución. Es urgente poner fin al sufrimiento de la gente en paro. Hay que fijar cómo creamos empleo en nuestra tierra, cómo apostamos por dinamizar nuestros sectores. El Gobierno andaluz tiene que rectificar el error que cometió con la quiebra en la gestión de las políticas activas de empleo. Y debe fortalecer el servicio andaluz de empleo, para que de verdad sea un servicio a las personas desempleadas y no a la desesperanza de la gente. Y vamos tarde. En esa transición justa que necesitamos para que las personas trabajadoras que se van a ver afectadas por la revolución tecnológica no caigan en la cuneta. Debemos apostar por resolver en Andalucía el problema de la vivienda. Este sindicato va a seguir reivindicando una construcción sostenible, que rehabilite los barrios obreros. Pero también vamos a seguir demandando que se ponga en pie nuestra propuesta del esfuerzo máximo de renta. Porque pagar un tercio del salario cuando se compra una vivienda o un cuarto del salario cuando se está de alquiler pondría fin a los problemas de los desahucios en Andalucía y cambiaría el paradigma de la política de vivienda en nuestra comunidad. En Andalucía tenemos que hablar de turismo, del modelo comercial que queremos, de las infraestructuras, de la logística y del transporte. Pero también tenemos que hablar de industria. Una industria que hace mucha falta en esta tierra si queremos avanzar con solidez. Debemos apostar por fortalecer y recobrar la calidad de nuestros servicios públicos. El Gobierno andaluz tiene que dar ejemplos recuperando y revirtiendo lo privatizado, cumpliendo el acuerdo de cláusulas sociales y siendo la mejor negociadora y respetuosa y respetuosa con los empleados y empleadas públicas. Comisiones Obreras considera que todos los sectores, todos y cada uno, son importantes. No cabe menosprecio. El problema no es solo qué se hace, lo fundamental es cómo se hace. Y por eso vamos a decir fuerte y claro que ya está bien de permitir el caciquismo y la explotación en el campo. Este sindicato quiere espacios para que Andalucía, de una vez por todas, desarrolle el campo andaluz. Pero queremos un desarrollo agrario que apueste por reconocer y dignificar las condiciones de trabajo de su gente. Y para eso es clave que se revisen cómo se dan las subvenciones. Porque no vale que las políticas públicas se repartan sobre la explotación y sobre los abusos de las personas trabajadoras en el campo. Está claro que le vamos a pedir al Gobierno andaluz solamente una cosa. Que la mejor defensa de Andalucía es estar al lado de la gente, especialmente de su gente y de aquella que lo están pasando peor. Y por eso, y a pesar de rechazo doloroso que sufrimos por no debatir nuestra ILP de renta básica, este sindicato, las comisiones obreras van a seguir reclamando una renta básica de inclusión en Andalucía. Porque mientras que la gente sufre hay que darle respuesta. Comisiones es un sindicato reivindicativo de acción y de movilización, pero también de soluciones y de negociación. Y que, por supuesto, nuestras contrapartes patronal y gobierno van a seguir teniendo en las comisiones obreras de Andalucía unas comisiones obreras de Andalucía rigurosas, serias y leales en la negociación, como siempre ha sido, pero también firme y contundente para defender a nuestra clase. En todas nuestras reivindicaciones vamos a tener que meter una cosa, compañeros y compañeras, no se puede permitir que se sigan asesinando mujeres. Y aquí, en este país, no pase nada. Es una tragedia que nos tiene que sentir avergonzados como ciudadanía y como sociedad. El sistema permite esta masacre. Le viene bien. Porque nosotras sabemos que aunque el sistema se viste de seda, machista se queda. Sabemos cuáles son las soluciones. Educación, denuncia e intransigencia. Pero hay que tener voluntad y coraje político para bloquear las partidas presupuestarias y no eliminarlas. En todas estas tareas, compañeros y compañeras, no estamos solos. Hay mucha más gente. En esta crisis, además, nos hemos dado cuenta que hay mucha más gente. Por eso, es estratégico y vamos a reforzar las alianzas estratégicas con las organizaciones sociales de Andalucía. Vamos a movilizar, pero, sobre todo, vamos a organizar y a vertebrar las propuestas y las respuestas colectivas. Seremos generosos, como siempre, pero sin perder nuestras señas de identidad. Y una de esas señas de identidad es nuestra autonomía y nuestra independencia. Como decía antes, durante estos años, el capital, amparado por las políticas de derecha y los gobiernos de derecha, no han tenido ningún reparón a atropellar y descomponer las conquistas laborales, sociales y civiles. Pero les ha salido mal. Y ese salido mal no ha sido porque ellos no quisieran que nosotros no hiciéramos nada, sino que han utilizado, además, toda la artillería, su alcance, para dispararnos por todos los frentes. Pero creo que a cada ataque de ellos ha tenido una respuesta del movimiento sindical y de las comisiones obreras. Porque saben, nos han atacado porque saben que hemos sido resistencia. Nos han atacado anulando las formas de acción colectiva. Nos han intentado quitar nuestra forma de aglutinar y de ser instrumento de gestación de solidaridad. Pero hemos sido resistencia, compañeros y compañeras. Y esa resistencia ha sido gracias al esfuerzo, a la valentía y al arrojo de los miles de hombres y mujeres de comisiones obreras. Gracias a vosotros, a todos y a todas las que estáis aquí, al resto de delegados y delegadas de comisiones obreras y a nuestra afiliación, se ha frenado la intensidad de sus ataques y se han eliminado y limitado muchas de sus agresiones. Por eso, compañeros y compañeras, está bien hacer autocrítica, pero no vale ser injusto con nosotros mismos y no podemos dejar de valorar el trabajo de aquellos y aquellas que todos los días dan la cara en sus empresas por sus compañeros y compañeras. En los pueblos, en las ciudades, en los centros de trabajo y en todos los ámbitos, no podemos ser injustos con nosotros mismos, no podemos permitirlo. Tenemos que salir a la ofensiva. Además, no podemos ser injustos porque los trabajadores y las trabajadoras de Andalucía así nos han reconocido y a pesar de estos ataques, de tratarnos como criminales, a pesar de la contaminación mediática y de las campañas antisindicales y de un taco de mentiras, nos han legitimado los trabajadores y las trabajadoras y nos han dado su confianza, convirtiéndonos en la primera organización sindical de Andalucía. Y vamos a hacer todo lo posible por no defraudar y estar a la altura de las circunstancias. En esto también el Gobierno andaluz tiene que ya empezar a reconocer el papel que juegan las organizaciones sindicales porque nuestra legitimidad la ganamos empresa a empresa y desarrollamos y radiamos un taco de trabajo en los centros de trabajo a nivel institucional en la sociedad y también creo que se debe reconocer de una vez ya por todas la solidaridad de los afiliados y las afiliadas de comisiones obreras que con su cuota defienden al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía. Queremos una ley de participación institucional en nuestra comunidad ya está bien que la tiene todo el mundo menos nosotros ya está bien. Y por supuesto un compromiso claro y sincero. Compañeros y compañeras de la Unión General de Trabajadores la Unidad de Acción es para las comisiones obreras un objetivo de primer orden por su valor estratégico y porque estamos convencidos de que la unidad del sindicalismo de clases es el mejor instrumento para defender los derechos de la clase trabajadora. Por eso, Carmen ten la seguridad que esta nueva dirección va a cultivar las relaciones con la misma sinceridad y lealtad que se ha hecho hasta ahora. Ya voy terminando. Todos y todas las que estamos aquí sabemos que nuestra fuerza radica en la legitimidad ganada empresa a empresa en nuestra afiliación y en nuestro compromiso y en nuestra militancia. Por eso, nuestro principal objetivo seguirá siendo crecer en representantes sindicales para seguir siendo el primer sindicato de nuestra comunidad y conquistar y extender las comisiones obreras de Andalucía en las empresas y en los nuevos espacios de actuación. Aumentar nuestra afiliación sumando a mujeres, a jóvenes y a colectivos más vulnerables como los falsos autónomos. También vamos a esforzarnos por organizar aquellos colectivos de trabajadores y trabajadoras cada vez más precarizados. Aquellos de las subcontratas, de las externalizaciones, los provenientes de las empresas multiservicios, a los temporales, aquellas personas que tienen un contrato mercantil y que proyecto a proyecto entran y salen del mercado laboral. Será clave en este periodo también prestar atención a aquellos centros de trabajo donde concurren empresas diferentes con sectores diferentes porque tendremos que ganar en coordinación y en cooperación entre las distintas estructuras y tendremos que dibujar colectivamente fórmulas de trabajo y organizativas para dar mejores respuestas. Debemos prestar especial atención a nuestros servicios jurídicos, nuestras herramientas de combate. Nuestras herramientas de combate deben estar siempre a punto y cuando algo falla hay que revisarla y mejorarla. Por eso, el trabajo en las asesorías jurídicas debe estar dirigido a ofrecer más y mejor defensa jurídica y mejor respuesta a nuestra afiliación, a los trabajadores y a las trabajadoras, pero también al conjunto de la organización. Debemos actualizar y modernizar nuestras asesorías jurídicas y también aumentar en transparencia, en participación colectiva y en coordinación para hacerla más útil y eficaz. Todo nuestro trabajo deberá verse reforzado con una adecuada formación sindical porque reforzar ideológicamente a nuestros delegados y delegadas a nuestra afiliación nos permitirá fortalecer lazos con ellos, ganar en participación y en implicación y nos va a conceder seguro una mejor posición para construir el sindicato que necesitamos para los nuevos tiempos. Las entes de comisiones obreras de Andalucía sabemos que hacer sindicalismo en esta tierra en nuestra comunidad es cuanto menos distinto. 87.500 kilómetros cuadrados 778 municipios 8 millones y medio de habitantes eso es nuestra singularidad esa es nuestra singularidad por eso vamos a seguir reforzando nuestro método de trabajo nuestro saber hacer colectivo un método que se asienta sobre el trabajo compartido en la construcción colectiva de las propuestas sobre la multiplicidad de vivencia y experiencia de nuestros más de 13.000 delegados y delegadas en las diferentes empresas y sectores y del color que da la organización las más de 150.000 personas afiliadas repartidas por toda la geografía de Andalucía un método de trabajo que es mezcla de colores pero sobre todo que está impregnado del color de la solidaridad de la honestidad y del color de la coherencia y de la capacidad de trabajo que profesan los hombres y mujeres de comisiones obreras por construir un mundo mejor desde la realidad cotidiana desde el centro de trabajo no quiero terminar sin dar las gracias a la comisión técnica y a los compañeros y compañeras de la plantilla de comisiones obreras no solo han hecho posible que este congreso haya salido perfecto sino que los trabajadores y las trabajadoras de la casa de comisiones obreras sienten las siglas sienten los colores y junto a los sindicalistas permiten construir cada día unas comisiones obreras más útiles para la clase trabajadora de Andalucía termino ahora sí este no es mi primer congreso a pesar de mi juventud por eso agradezco el compromiso que se ha tenido en debatir ideas pero también en alcanzar proyectos para avanzar en cohesión interna configurando una lista asentada en la pluralidad y en la lealtad y como dice Agustín de la Cruz quiero agradecer sinceramente a la minoría crítica y a las organizaciones el compromiso demostrado con las comisiones obreras de Andalucía muchas gracias compañeros y compañeras nosotros sabemos nosotros y nosotras sabemos que nuestra cohesión interna es la que nos permite conseguir los objetivos que nos hemos fijado objetivos que siempre se van a enmarcar en los objetivos confederales porque el nuevo equipo el nuevo equipo de las comisiones obreras de Andalucía va a seguir construyendo confederación sabemos que más confederación y más organización es fuerza y con estas comisiones obreras sí que es posible cambiar el rumbo de las cosas ahora compañeros y compañeras toca salir a la ofensiva a la ofensiva para recuperar nuestros derechos que nos corresponden a la ofensiva para conquistar nuevos derechos y nuevos espacios y a la ofensiva para construir unas comisiones obreras más justas una sociedad más justa e igualitaria solamente deseo una cosa desearos a todos y a todas fuerza gana compromiso y mucha mucha ilusión para seguir defendiendo nuestra clase viva la clase trabajadora viva las comisiones obreras gracias